Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Gracias por acompañarnos hoy en esta pequeña celebración del décimo aniversario de Neonogás en Energía. A Víctor le hubiese encantado estar con nosotros, a Víctor Miñuales, el director de CODES, pero le ha surgido un imprevisto y está en un tren con poca conexión, así que ha preferido que no le escuchásemos por si acaso. Muchos de vosotras ya nos conocéis, pero por si acaso, ¿qué es Neonogás sin Energía? Es el programa de CODES para hacer frente a la pobreza energética. Lo pusimos en marcha en 2013 con el objetivo de empoderar a las personas vulnerables y a los agentes sociales que les atienden para ahorrar en las facturas de energía y mejorar el confort de sus viviendas. ¿Cómo lo hemos venido haciendo a lo largo de todos estos años? Pues lo hemos hecho con puntos de asesoramiento energético presenciales o telefónicos, con motivo de COVID y que ahora todavía siguen, ¿no? Una nueva metodología. Con talleres de formación a las personas vulnerables, a las familias y también a los agentes sociales que las atienden. Con diagnósticos energéticos en viviendas, con entrega de kits de material de microeficiencia energética, con rehabilitaciones express cuando tenemos fondos, rehabilitaciones para superar las situaciones de urgencia. Con programas de voluntariado corporativo y ciudadano para llegar a más y con herramientas como, por ejemplo, ENERSOP, que nos permite un diagnóstico y un asesoramiento energético a nosotras y a todas aquellas que quieren ayudar a las personas en pobreza energética. Estas herramientas, estas actividades, nos han permitido atender a más de 20.000 hogares con unos ahorros medios de 183 euros anuales por familia, pero no lo hemos hecho solos. Lo hemos logrado gracias al trabajo en red con todo el ecosistema de agentes sociales, de agentes de la energía de los que muchos de vosotros formáis parte. Este trabajo en red es fruto de colaborar con más de 19 empresas, como, por ejemplo, ALBIA, que lleva más de siete años apoyando el programa de Ni un Hogar Sin Energía, o con voluntariados con Mendesa o con Leroy Merlín o con Cepsa. También hemos colaborado con más de 31 entidades sociales, grandes y pequeñas, grandes como Cruz Roja, que nos acompaña hoy, Cáritas, pero también pequeñas como Amasol, como Sevilla Coge, y también con 44 administraciones públicas, ayuntamientos, gobiernos regionales, también el Gobierno Nacional. Especial mención al Ayuntamiento de Zaragoza, que también hoy nos acompaña, Beatriz Arcubierre, que fue el pionero en apoyarnos a Ni un Hogar Sin Energía, pero también al Gobierno de Aragón, que lleva más de seis años confiando en Ni un Hogar Sin Energía para hacer frente a la pobreza energética en nuestra región. Y también la academia, que nos permite avanzar e investigar, y hoy tenemos con nosotros, como ejemplo, a la Universidad Pontificia Conillas. Todo esto nos ha permitido poner en práctica lo que nosotros llamamos nuestra teoría del cono invertido, esta que veis aquí. Empezamos trabajando los técnicos del programa de Ni un Hogar Sin Energía, ayudando a unas poquitas familias, haciendo visitas, haciendo puntos de asesoramiento energético. Aprendemos y desarrollamos herramientas para que otros puedan atender también a las familias, técnicos sociales, municipales, voluntariados corporativos y ciudadanos. Con esta atención directa en terreno, aprendemos cuál es la problemática de las familias y vamos recogiendo datos de forma sistemática con nuestra herramienta en el SOC. Con los datos y con el conocimiento de la problemática de la pobreza energética en terreno, podemos hacer incidencia política para lograr leyes ambiciosas y justas para combatir la pobreza energética en España. Y esta es la teoría que empezamos. Trabajamos con poquitos, luego hacemos que más también remen en la misma dirección y con lo aprendido conseguimos leyes que llegan a toda la población en situación de pobreza energética. Hoy estamos en el camino de conseguir esas leyes. Con motivo del 10º aniversario, os reunimos aquí para contaros las mejoras, la trayectoria y también las mejoras que hemos ido implementando. Daré paso a los compañeros para que hagan este recorrido y nos presenten estas novedades, pero fundamentalmente hemos mejorado nuestra web, haciéndola más sencilla para encontrar la información a todos los que trabajáis contra la pobreza energética. También hemos mejorado el cálculo de los indicadores. Por primera vez en nuestros informes calculamos los indicadores de la pobreza energética que se trabajan tanto en la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética como el Enery Poverty Advisory Hub, los cuatro indicadores básicos que los aplicamos a nuestra población, a la población a la que hemos atendido. Y además también los compañeros nos mostrarán cómo podemos visualizar todos estos indicadores en la web. Sin más, voy a dar paso a los diferentes compañeros y también a los colaboradores que están hoy con nosotros para contarnos la experiencia. Y sí que decíos que voy a ser muy rugosa con los tiempos para que todos tengamos el tiempo que nos corresponde y que queremos dedicados. Y también dejaremos al final, vamos a abrir un turno de preguntas, pero para que no se os olviden, podéis ir registrándola en el chat. En primer lugar, me gustaría dar paso a mi compañero Carlos Pesqué, el subdirector del Área de Energía y Personas de CODES. Se me ha olvidado presentarme. A los que no me conozcáis, soy Cecilia Poronda, la directora de Energía y Personas de CODES. Pero doy paso a mi compañero Carlos, que nos va a trazar una trayectoria desde el inicio de NERSOC hasta hoy, 10 años después. Adelante, Carlos. Muchas gracias, Cecilia. Voy a compartir la presentación. Yo, bueno, lo que quiero... A ver, espérate, pongo pantalla completa. Bueno, yo lo que quería contar, sobre todo, que ha dicho Cecilia, es volver un poco también a los orígenes de por qué CODES empezó a trabajar en pobreza energética, cuál ha sido la evolución, cuáles han sido los aprendizajes y poder conocer un poco también toda esta evolución de estos 10 años que nos ha llevado hasta aquí, cómo hemos ido aprendiendo, mejorando y tratando de aprovechar el aprendizaje para amplificar, replicar y poder llegar a muchas más personas. Nosotros empezamos en... Bueno, en ECODES, ¿no? Pues trabajábamos la eficiencia energética, los hábitos de consumo eficientes, siempre con el objeto puesto en reducción de emisiones de CO2. Pero vimos cómo todo ese conocimiento que teníamos sobre eficiencia energética, hábitos de consumo eficiente, nos dimos cuenta que para una problemática cada vez más creciente que todavía en España no se hablaba, pero sí ya en otros países como Reino Unido, podíamos, con eso que nosotros sabíamos y conocíamos, cómo podíamos ayudar también a otras personas que no solo tener ese impacto ambiental que supone esa reducción de emisiones, sino también un impacto social que haga que ese aprendizaje sirva también para contribuir a reducir esa problemática creciente que era la pobreza energética y que estas personas pudieran cubrir sus necesidades energéticas. Como decía eso, en 2013 aquí en España no se hablaba por entonces de pobreza energética, muy poquitas entidades estaban empezando a trabajarlo, como Ecoserveis, y de hecho se hablaba sobre todo en Reino Unido como lo llaman full poverty, más asociado a la calefacción y las necesidades referidas a esas, por esas otras climatologías. Pero parecía que entonces, bueno, España es un país cálido, ¿cómo va a haber pobreza energética en España? Luego vimos que esa problemática que en otros países como Reino Unido ya era muy conocida, en España tenía otras dimensiones, no solo relacionada con la calefacción, sino con todos los usos de la energía que eran necesarios para la vida y para tener esa vida digna que implica poder cumplir con todos esos requisitos. Entonces decimos, ¿cómo podemos ayudarnos a reducir esta pobreza energética? Bueno, pues enfocamos al principio un proyecto con la parte que tiene que ver sobre todo con talleres, diagnósticos energéticos y medidas de eficiencia energética y que pronto ampliamos a puntos de asesoramiento y nos centramos, claro, nuestra primera visión antes de empezar a trabajar este tema es, bueno, vamos a tratar de proponer hábitos de consumo, medidas de ahorro que les ayude a ser más eficientes y poder de esta forma reducir sus facturas. Pronto nos dimos cuenta que esas facturas elevadas o esos problemas para cubrir sus necesidades no tenían muchas veces que ver con esos hábitos de consumo ineficientes, sino también con otros aspectos muy importantes en los que luego hemos trabajado mucho como son la optimización de contratos, reducción de potencia, sobre todo en los primeros años, bono social, tarifas, servicios extra y también empoderar a las personas para que conozcan cuáles son sus derechos como consumidor. Entonces, ya como ha comentado Cecilia, empezamos en el año 2013 gracias al Ayuntamiento de Zaragoza que nos dio esa oportunidad de poder empezar un proyecto muy pequeñito enmarcado en dos barrios de Zaragoza como era el barrio de San Pablo y el barrio de la Magdalena con tan solo 15 familias y que nos sirvió para empezar a aplicar esos conocimientos que teníamos y también aprender, porque, como decía, nosotros íbamos con esa idea al principio de la eficiencia energética pero pronto nos dimos cuenta que en los contratos, facturas, derechos de consumidor era donde había un importante potencial de mejora sobre todo para asegurar que estas personas pudieran cubrir sus necesidades. En la parte de eficiencia energética enseguida contamos también con apoyo en forma de donación en este caso de BSH, Cloverlet, TESA que eso fue algo que cada vez hemos ido implementando cada vez más en las medidas de ahora. En este caso fueron donación pues de bombillas LED, electrodomésticos, etc. Voy a ir un poquito más rápido. Los primeros años que fueron en Zaragoza 2013-2014 nosotros éramos quienes hacíamos las visitas a las viviendas íbamos a las viviendas poníamos un medidor luego al cabo de unas semanas volvíamos quitábamos el medidor descargamos la información hacíamos un informe era todo como muy casero digamos donde teníamos que analizar datos uno por uno veíamos que el impacto que habíamos conseguido en el ahorro era muy importante pero también a la vez veíamos que con todo ese procedimiento que llevábamos era muy difícil poder amplificar que era lo que nosotros queríamos y poder llegar a muchos hogares entonces estos primeros años fueron ese aprendizaje de estando en terreno nosotros pues ir viendo cómo podemos desarrollar que ha sido un poco la voluntad durante todos estos años desarrollar herramientas que nos permitan amplificar y con eso en el año 2015 ya desarrollamos lo que fue nuestra primera versión o primera página web donde también pues permitíamos la posibilidad de poder rellenar también unos cuestionarios autodiagnóstico y que ya nos permitía pues sin la necesidad de estar nosotros y visitar los hogares comenzar aunque en otro nivel pero comenzar ya a ofrecer o recomendaciones para mejorar optimizar los contratos mejorar la eficiencia energética etcétera en el año 2016 otro hito también importante que es con ese objetivo de replicar y amplificar comenzamos ya con los primeros proyectos de voluntariado algunos de ellos bueno voluntariado corporativo en este caso pues Endesa Leroy Merlin y que nos lo que hacíamos es transferir conocimiento para que otras personas hicieran lo que nosotros habíamos estado haciendo en las viviendas esos primeros años en Zaragoza y esto nos dio la posibilidad de salir ya de Zaragoza y empezar a desarrollar en base a la metodología que habíamos aprendido el proyecto en otras ciudades también seguimos con esa voluntad de replicar empezamos con el portal web luego fue el voluntariado tener otras personas que pudieran hacer lo que nosotros estábamos replicando desarrollando en Zaragoza en otros sitios y aquí un elemento también muy importante en el crecimiento y en el impacto de Nino Gas en Energía fue el desarrollo de la herramienta Enershock que comenzó 2017 pero que no ha parado digamos de crecer y de desarrollar módulos y diferentes opciones para poder mejorar el alcance en este caso empezó Enershock lo desarrollamos como una herramienta en un primer momento como para servirnos de apoyo en esas visitas que hacíamos a los hogares luego vimos que podía ser una herramienta muy útil para que las personas a lo mejor muchas veces personas trabajadoras o trabajadores sociales voluntarios voluntarias que sin conocimiento de energía pudieran hacer esos asesoramientos energéticos a las personas en situación de pobreza energética Seguimos realizando más voluntariados corporativos con otras entidades desarrollamos nuestra primera red de voluntariado ciudadano aquí en Zaragoza y en Sevilla gracias a la CAISA en colaboración con Ecoserveys y empezamos también un poco como ramas que salían de esta línea de Un Hogar Sin Energía desarrollar también iniciativas innovadoras dentro del ámbito de la pobreza energética pero que nos permitiera probar diferentes actividades modelos para valorar su impacto y también pues tratar de replicarlo Uno de ellos fue el proyecto Reluce con Endesa que se basaba en un sistema de comunicación y seguimiento periódico a través del teléfono móvil con las personas que participaban y un sistema de precarga que permitía poder llevar seguimiento de esa energía que iban gastando y que la factura final al final de mes no fuera una sorpresa y que tuvo muy buenos resultados También Un minuto Vale Guay rápido Con Naturgy empezamos un proyecto que iba dirigido a fomentar el empleo también relacionado con la eficiencia energética Entonces Enershock supuso un incremento muy importante para el alcance y poder desarrollarlo en otras ciudades y con otras personas utilizando esta herramienta y aumentar el número de personas atendidas En este tiempo también lo he dicho perdona que me falta 2018 también hemos ido obteniendo diferentes premios reconocimientos a nivel europeo en el caso de Asoca como una de las iniciativas europeas de mayor impacto en la pobreza energética Y bueno 2020 hemos seguido sobre todo gracias a Enershock al desarrollo también de diferentes proyectos de voluntariado y también continuando con otras iniciativas innovadoras como por ejemplo ha sido Energizarte donde aparte de todo lo que tenía que ver con el asesoramiento o la mejora de la eficiencia energética de las viviendas va asociado también todo un proyecto relacionado con el arte donde se hacen intervenciones artísticas en los barrios o municipios donde se hace y también Barrio Solar que es un proyecto que tiene que ver más con el autoconsumo colectivo pero también donde una parte de las familias que participan son familias en situación de pobreza energética y también pues bueno viendo con ese objetivo también de cómo cubrir esas necesidades básicas poder ver si la generación de energía renovable de forma distribuida es también otra de esas herramientas que pueden ayudar y ya para terminar en el año 2022 como hemos visto como hemos pasado de esos 15 hogares en 2013 a más de casi 20.000 hogares en el año 2022 y como todo ese aprendizaje que hemos ido teniendo desde el inicio lo hemos ido tratando de plasmar en diferentes herramientas siempre con el objetivo final de aumentar replicar y escalar todo el aprendizaje obtenido en este tiempo Muchas gracias Muchas gracias Carlos como veis siempre estamos pensando nuevas ideas ideas innovadoras Carlos deja de compartir la pantalla ahora me gustaría dar paso a mis compañeros Leire Díez y Marcos Voz que son los maestros de los datos bueno no solamente son capaces de atender y además son los maestros de tratar los datos y analizar nuestros indicadores y por eso nos van a explicar el último informe de la análisis de los resultados de CODES y la caracterización de los indicadores así como la visualización que hemos preparado para que todos vosotros podáis verla adelante Leire Hola buenos días voy a compartir yo también pantalla bueno pues yo voy a hablar después de este recorrido desde los inicios hasta ahora yo quiero contaros un poco la última foto fija que hemos hecho del programa con un informe de caracterización que solemos hacer todos los años es verdad que tampoco es que le demos mucha relevancia y es verdad que ahora presentamos con la excusa de este webinar y de teneros a todas y a todos aquí reunidos pues queremos presentar los últimos datos el último informe que tenemos corresponde al año 2022 como decía Carlos y Cecilia cada año vamos incorporando nuevas o nuevos indicadores o nuevos análisis o nuevas formas de visualización comentaros que el informe completo lo podéis descargar desde la web desde ayer tenemos una web bueno nueva con una nueva un nuevo aire y una forma un poco distinta de ordenar los documentos y la información en el apartado resultados podéis descargar el informe completo porque como vamos de tiempo como vamos pues yo voy a dar como unas pinceladas de los indicadores más importantes o más relevantes al final el uso de herramientas como es el caso de Enersho nos permite además de dar a las familias un informe de recomendaciones que se llevan a su casa que pueden leer y asimilar hábitos de consumo eficiente o mejoras en sus contratos esa forma de recopilar la información de forma sistemática también nos permite disponer de un montón de datos sobre familias en situación de pobreza energética y realizar análisis sobre esos datos decir que los informes los hacemos de forma anual es verdad que ha habido un crecimiento exponencial como os decía Carlos en las familias atendidas que esos datos con los que hacemos el informe lógicamente no son solo datos que hacemos nosotros en nuestros puntos de asesoramiento sino que provienen de los voluntariados corporativos o del uso de Nershock que hacen otras entidades sociales o ayuntamientos ¿vale? entonces pues allá vamos en Nershock los que lo hayáis utilizado ya aparece una serie de pestañas en las que recopilar información sobre situación familiar estado de la vivienda equipamiento disponible y datos sobre los contratos de suministro energético pues de cada una de esas fases hemos podido realizar una caracterización o cómo es la situación socioeconómica cómo son las viviendas qué equipamiento tienen y cómo contratan la energía las familias que atendemos y este año además hemos incluido un cálculo de los indicadores de la Estrategia Nacional contra la Cuerza Energética y el EPA aplicados a nuestra muestra de hogares que lógicamente son todos en situación de vulnerabilidad lo que intentamos buscar es como dice Cecilia qué cosas podemos demandar a la administración o podemos seguir peleando para conseguir esas políticas efectivas que protejan realmente al consumidor vulnerable en cuanto a la situación socioeconómica se ve claramente cómo las mujeres uno de los colectivos que se ven más afectados por la pobreza energética el 58% de las personas adultas que atendemos son mujeres hay que destacar también el dato de las familias monomarentales que suponen ya un 22% de las atenciones que realizamos y lógicamente también los menores así que mujeres y menores como colectivos especialmente vulnerables contra pobreza energética otro factor que es clave en la situación de pobreza energética de muchas familias es el tema de los bajos ingresos conjugado a la vez en una situación de altos precios de suministros energéticos y aquí en ese cálculo que hemos hecho del indicador 2M de gasto desproporcionado en la muestra de hogares atendidos en 2022 se ve que más de un 76% de las familias que atendemos tienen un gasto desproporcionado hay también lo tenéis hay un 47% de las familias que destinan más de un 10% de sus ingresos al pago de facturas solo de luz es que ese umbral del 10% aunque es verdad que no es un indicador de los que aparecen en la estrategia históricamente es un umbral que se ha utilizado mucho para determinar la situación o no en pobreza energética y decimos claro pues si se han puesto en marcha medidas de protección al consumidor vulnerable se han aumentado los límites de consumo se han subido los límites los porcentajes de ahorro del bono social ¿qué pasa? entonces vemos nosotros en las familias que atendemos que supongo que muchas de las que atendéis también a colectivos en situación de pobreza energética lo veréis en vuestro día a día pues que no llega el bono social a las familias en nuestro caso el 68 y pico por ciento de las familias tendrían derecho a bono social de las atendidas en 2022 tendrían derecho a bono social por criterios de renta pero no lo están no lo están percibiendo entonces aquí también indagamos ¿por qué? ¿qué pasa? bueno pues sabemos ¿no? todos es difícil obtenerlo hay trámites burocráticos a veces insalubables para muchas familias y fijaos en ese dato preguntamos a las familias una información que da un poco más cualitativa preguntamos a las familias si entienden la factura del alumno al final entender la factura del alumno es clave para poder pues hacer un contrato de suministro adecuado a tus necesidades para poder saber cuáles son tus derechos y podernos moverte ¿no? en el ambiente energético por así decir pues veis hay solo el 13% afirma comprender la factura completamente ¿no? hay 87% que o la atiende poco o no entiende nada otro dato que podría estar relacionado con este hecho ¿no? de que no acceden al bono social pues es esa falta de comprensión de la factura eléctrica les lleva a que tenemos contratos de suministro eléctrico pues que que hay muchas cosas que optimizar ¿no? veis ahí de las familias que atendimos en 2022 solo el 5% de los contratos analizados no precisaban ningún cambio ¿vale? entonces ese desconocimiento esa falta de información es un factor ¿no? y también la dificultad burocrática de la que hablamos siempre para acceder y para presentar todos los los documentos y otro aspecto que también queríamos remarcar es que hay muchas familias que aunque cumplen con los requisitos a nivel de renta ¿no? de la unidad familiar y demás no pueden acceder pues porque no son titulares del contrato de suministro hay muchísimas familias que se están quedando fuera del sistema actual del bono social en nuestros datos nuestra muestra de neonogás sin energía el 75% de las familias viven de alquiler y el 36% no son titulares del contrato de suministro ¿vale? todas esas familias se están quedando fuera del sistema todo esto ¿no? o sea contratos que hay muchas cosas que optimiza familias que no entienden la factura te quedan dos minutos queda poco ya hace que el ahorro potencial que se haya detectado ¿no? en este en esta muestra de hogares atendidos en 2022 los 6.000 y pico hogares atendidos en 2022 es un ahorro potencial de 420 euros anuales así que es que toca hacer mucho acompañamiento y mucho seguimiento a estas familias para que esos ahorros potenciales detectados en sus contratos ¿vale? puedan hacer puedan convertirse en ahorros reales para estas familias y el otro punto ¿no? además de la situación socioeconómica y el acceso al bono social no es la situación de las viviendas las familias que viven en situación de pobreza energética ven las viviendas la mayoría construidas antes de que entrara en vigor ninguna normativa en materia de eficiencia energética veis ahí los porcentajes muchas viviendas con humedades muchísimas viviendas con infiltraciones de aire a través de puertas y ventanas la mayoría de viviendas equipadas con ventanas de vidrio simple y al final una mala vivienda una vivienda ineficiente y una situación de bajos ingresos bueno pues hace que las familias pasen calor en verano y frío en invierno aquí decir que es verdad que la estrategia marca como indicador como único indicador el no poder mantener la temperatura adecuada en invierno pero bueno pues ante la emergencia climática y las olas de calor cada vez más frecuentes y más persistentes pues habría que contemplar también este dato hasta aquí como los datos os recuerdo donde podéis ver el informe y luego un poco para darnos ánimos a todas y a todos que entiendo que estamos todas las personas que estamos aquí un poco preocupadas por el tema como tres claves que habría que seguir trabajando ¿no? seguir persiguiendo o seguir demandando medidas de protección efectivas como ese acceso o la automatización del bono social la rehabilitación de viviendas que tengan en cuenta criterios sociales para incluir a las familias vulnerables y mucha formación y mucho acompañamiento a estas familias y hasta aquí luego si tenéis dudas podemos comentar en los últimos minutos minutos damos paso ahora a Marcos que nos va a presentar como la visualización que hemos implementado en la web sobre los indicadores adelante Marcos bueno pues hola a todos y a todas gracias por asistir y bueno como decían tanto mi compañera Cecilia como Leire y Carlos bueno esto ha sido un aprendizaje de estos últimos 10 años y bueno quisimos por este aniversario pues poder acercar los datos un poco más a todos y a todas para que así también tengáis pues bueno un poco más de ganas de leeros ese informe y podáis ver las conclusiones y bueno las peticiones que hacemos en este la forma que se nos ocurrió como bueno como creíamos que era un buen método fue a través de esa de una visualización de datos como os decía Leire pues tenéis toda esta información en la página de Neon Hogar Sin Energía y en el apartado de resultados que es lo que estoy compartiendo en este caso la visualización de datos al igual que el informe que ha estado presentando Leire se hizo sobre el año 2022 y en este caso pues bueno es otra forma de presentar esos mismos datos que veíamos pero que creemos que es un poco más llamativa y eso con el objetivo de que sigáis indagando y nos sigáis preguntando bueno pues cómo funciona y por supuesto nosotros seguiremos dándole mejoras a esta visualización de datos que a medida que vayan avanzando los años pues iremos implementando nuevos filtros que hagan pues eso un posible análisis más adecuado en cuanto a los indicadores algunos bueno ya los han comentado mis compañeros personas beneficiarias en este caso pues de las 6.000 familias son unas 19.000 personas beneficiarias obviamente como ya comentaba Leire la feminización de la pobreza energética es más que es más que un hecho también nuestros menores de edad ¿no? que a veces no se no se habla tanto de esta de este apartado y se centra más en los mayores pero hay un 38% de los menores de edad que hemos que se ha atendido a través de la herramienta NERSOC que sufren de pobreza energética ¿no? bueno esos datos muy concretos para que os hagáis una idea de lo que ha sido este año 2022 ese análisis de este año 2022 algunos datos más que también ha comentado Leire pues eso el no entender la factura de la luz que al final es una barrera con esa con esa indicación ¿no? que hacía Leire de que necesitamos más talleres necesitamos más formaciones necesitamos que las familias conozcan el contexto energético en el que en el que se encuentran y por ello también poder acceder poder que esas familias puedan acceder a un bono social tal y como tienen tienen el derecho ¿no? también ese porcentaje ¿no? perdón esos euros potenciales de ahorro medio ¿no? si son casi 450 euros de ahorro pues merece la pena ¿no? invertir ese tiempo en esas familias para que bueno hacerles la vida un pelín más sencilla y bueno como ya hemos comentado este año queríamos también calcular nuestros nuestros propios indicadores ¿no? de la estrategia nacional contra la pobreza energética esos cuatro principales obviamente como había dicho Leire nuestra muestra no es no es la muestra nacional ni mucho menos es una muestra de familias vulnerabilizadas es decir obviamente va a haber más tendencia a que esos números sean más grandes como veis ¿no? en nuestro caso pues eso de izquierda a derecha tenemos el 2M ese gasto desproporcionado ¿no? que hay que gastar las familias el porcentaje de dinero que invierten en esa factura eléctrica en este caso también destacar que este análisis se ha hecho solo sobre la factura eléctrica la pobreza energética escondida un 26% temperatura inedicuada en la vivienda en invierno que comentaba Leire y también el retraso en el pago de los suministros como veis la diferencia falta un minuto vale como veis la diferencia pues eso con los indicadores nacionales bastante pero es eso por la muestra que se ha tomado y sí que para poderla darle ese un toque un poco más característico y bueno también podéis investigar vosotros y vosotras en vuestra propia comunidad autónoma pues hemos incluido un filtro que bueno clicando en cualquiera de las comunidades autónomas que tenéis que hay coloreadas pues se filtran los datos y podéis ver los datos en concreto para esa comunidad autónoma para aquellas que no se pueden seleccionar pues bueno simplemente porque considerábamos que no aunque teníamos casos considerábamos que no eran no eran los suficientes como para poder dar esos porcentajes y esos indicadores hasta aquí muchas gracias seguiremos trabajando en esta visualización de datos y cualquier duda o cualquier cosa o sugerencia nos decís muchas gracias gracias Marcos para esto es un poco la idea de que atender a las familias y recopilar la información sistemáticamente permite diagnosticar también la pobreza energética y esto ha sido un poco el calco de estos indicadores para nuestra propia muestra es el diagnóstico energético de las familias a las que hemos atendido me gustaría dar ahora paso a nuestros aliados y colaboradores algunos de ellos porque ya habéis visto que son muchos hemos querido un poco invitar a diferentes colaboradores de diferentes tipologías de entidades a los que les queremos preguntar tres cosas que las voy a preguntar de corrido y luego les daré paso para que nos lo cuenten queremos les hemos pedido que nos cuenten su visión de la pobreza energética en qué momento nos encontramos cuál ha sido la colaboración con Unogás en Energía hasta el momento y algo que también queremos conocer es qué retos nos ponen para Unogás en Energía en los próximos diez años qué debemos afrontar para poder resolver la pobreza energética desde nuestro contribuir no resolverla contribuir a resolverla en primer lugar voy a dar paso a Beatriz Alcubierre que es la jefa de sección de proyectos y programas de servicios sociales comunitarios del Ayuntamiento de Zaragoza adelante Beatriz nos respondes a estas preguntas con tu visión bueno pues muchas gracias Cecilia por esta invitación os he acompañado desde los inicios desde el 2013 que entonces era trabajadora social y posiblemente pues algún caso os planteé en esas asesorías de vuestros inicios y ahora asumo un poco la coordinación y os estoy acompañando también en un poco hacer y estudiar qué otras posibilidades tenemos de seguir trabajando juntos cuando hablamos de pobreza energética yo creo que estamos hablando de de la vulneración al derecho a vivir una vida digna que algunas veces hemos asociado este término a lo que es la poca capacidad económica de hacer frente a la factura pero estamos viendo que es algo más está en las condiciones de edificaciones de las viviendas de estas familias en sus equipamientos y por tanto yo creo que ahora la clave está también en abordar la ineficacia de esas del tema energético sobre la evolución bueno yo no tenemos tantos datos como los que vosotros estáis ahora ofreciendo la base la aplicación informática que tenemos de servicios sociales pues como abarca muchas muchas otras cuestiones pues en el tema de la energía yo he sacado algunos datos de estos últimos años en relación a una medida correctora que tenemos en el ayuntamiento de Zaragoza que es a través del apoyo con ayuda de urgencia para evitar el corte de suministros en 2020 sí que vimos que había una reducción y estaba asociado a la crisis del COVID y que hubo unas medidas estatales de evitar cortes de suministro en el año 2021 2022 se han ido aumentando pero lo que he observado en este año 2023 comparado con los mismos meses del año pasado han bajado esas peticiones se ha reducido y habría que ver el por qué ahora se han reducido la demanda de estas ayudas tendríamos que analizar por qué tenemos menos solicitudes o bien o es que estamos haciéndolo bien y hay menos personas que requieren estos apoyos o hay otras otras causas en cuanto a la composición de hogares sí que me ha llamado la atención porque en los análisis que tenemos nosotros es que más del 40% de las ayudas de urgencia que estamos concediendo son para hogares unipersonales cuando en vuestros estudios lo que habéis puesto que son familias monoparentales ya doy por hecho que hay más de una persona y también con menores entonces sí que aquí me ha chocado con los datos que habéis hecho y los que yo yo he tenido en cuanto al tema de proveedores que fue algo que nos dimos cuenta que estaba afectando mucho para apoyar estas familias vulnerables es que muchas de ellas se encontraban en el mercado libre y sí que hemos ejercido bastantes acciones para el cambio al mercado regulado que ya les posibilita por lo menos intentar acceder al bono social y ahora el 71% de esas demandas están en el mercado regulado en cuanto a la colaboración pues bueno con vosotros pues lo mismo coincidir en que el desconocimiento la desinformación es clave el que hay que apoyar a estas familias y a estos hogares porque el arroz técnico la opacidad que hay en todo este mercado de la energía pues les imposibilita de actuar como con unas decisiones de consumidores adecuadas luego también el apoyo que nos habéis ofrecido a los profesionales pues para primero sensibilizarnos con el tema y luego también poder acompañar y hacer unas informaciones básicas sobre el tema de optimización de facturas y de hábitos de consumo que también pues con la colaboración que hacemos con vosotros pues se hace mayor incisión sobre los lo que podemos hacer en un futuro pues bueno estáis haciendo ya muchas cosas casi es difícil el ampliarlas y un poco en lo que hacemos conjuntamente pues igual estos asesoramientos que estamos realizando pues que igual fueran itinerantes que nos pudiéramos centrar en algunos momentos de forma temporal en determinados territorios y los que igual analicemos que son más vulnerables porque a nosotros a veces sí que nos cuesta que aquellas personas hogares que necesitan de estos apoyos no lleguen o a demandarlo o que lleguen o aunque les orientemos lleguen a ese asesoramiento que podéis ofrecer entonces yo creo que igual acercarnos a esas personas pues igual posibilitaría el acceso a los que quedan fuera con el tema también de las energías renovables que creo que se está abriendo ahora ese camino con pues ahí yo veo el riesgo de que se queden fuera esta población más vulnerable que tenemos que tener en cuenta que también tienen derecho a eso a promover algunas de estas innovaciones y que deberíamos intentar que algunos de estos colectivos les lleguen y pues compartir un poco el tema de que hay que investigar que pues a nosotros nos gustaría hacer un proyecto de investigación participativa donde las personas que asesoramos o que estamos atendiendo con ayudas de urgencia fueran protagonistas y poder hacer eso unas intervenciones y unas planificaciones más ajustadas a lo que es la realidad no sé si he ido muy deprisa porque son cinco minutos y ya luego si queréis ampliar algo me comentáis muy interesante Beatriz y buenos retos los que lanzas el acceso a las renovables la investigación participativa un punto para la innovación muy interesante vamos a dar paso ahora a Sara Casas la responsable de medio ambiente y programas de pobreza energética en Cruz Roja Española para que nos cuente nos responda a estas tres preguntas adelante Sara Sara no te escuchamos no a ver ahora ahora sí perfecto adelante Sara a ver disculpad porque ahora me está saliendo por el ordenador y yo no sé si se escucha bien o mal bueno cosas del directo que nada sobre todo os decía que felicidades por estos diez años nosotros desde Cruz Roja Española bueno pues esta andadura empezamos también a recorrer gracias a a vosotras que fue en Sevilla donde por primera vez nos sentamos y vimos bueno pues cómo poder abordar un problema que desde Cruz Roja habíamos detectado que era la la falta de recursos económicos para hacer frente al pago de las facturas de nuestras familias con el desarrollo ya de medidas concretas que vosotros ya habíais investigado que habíais puesto en marcha desde bueno como ha explicado Carlos desde el 2013 y bueno pues fue una manera de comenzar a nosotros también a prepararnos y a organizar un programa en base a esto las necesidades que nos estaban llegando y estas respuestas ordenadas que pudimos armar gracias a la colaboración con programas como el vuestro nosotros actualmente la visión de la pobreza energética es que está está aumentando o sea las personas que llegan a Cruz Roja con cualquier otra necesidad ya sean alimentos o por empleo siempre llevan asociada una bueno pues además una capa de respuesta relacionada con el tema de la pobreza energética nuestros datos son muy similares a los que ha presentado Leire actualmente se está haciendo un estudio muchísimo más detallado para la caracterización de las personas del perfil de las personas atendidas por Cruz Roja en los proyectos de pobreza energética no tenemos todavía estos datos Roberto Varela nos están ayudando desde la Universidad de Comillas seguro que tiene más información pero bueno en breve los podremos comentar pero sí que consideramos que las familias sienten cierta impotencia a lo que es las soluciones individuales que ellos pueden tomar para atacar este problema ellas lo que las familias lo que nos demandan son medidas concretas sobre todo del pago de suministro medidas que sean de impacto a corto plazo y luego nosotros sí que les incorporamos a un itinerario de atención muchísimo más amplio que son las formaciones el asesoramiento además las rehabilitaciones si es necesario y cualquier otro programa de la institución que les pueda ayudar esto lo quiero dejar reflejado porque esto indica que las personas que vienen con diferentes necesidades bueno pues que la pobreza energética desde luego es una de las necesidades una más de las necesidades que tienen y que se tiene que atajar de una manera mucho más holística y los retos que os ponemos bueno yo sé que cualquier reto que os pongamos los vais a cumplir así que no me cabe ninguna duda pero es un poco que también como estamos haciendo nosotros que hemos partido de atenciones muy universales o globales a atenciones muy individuales ahora mismo las atenciones se hacen conocemos casi a las personas que vienen por nombre apellido edad situación todo porque las las hacemos una caracterización muy detallada de las necesidades que tienen y de su perfil entonces el reto sería el que nosotros identificáramos a esas personas mucho antes de que ellas pidan una asistencia a una organización social que podamos meternos en los hogares con innovación con tecnología para detectar esa pobreza energética escondida y también que vayamos a los excluidos entre los excluidos que pueden ser las personas sin hogar que viven en asentamientos ilegales y bueno que están desde luego fuera de todo el sistema de ayudas y nada muchísimas gracias perfecto Sara buenos retos los tuyos la identificación de la pobreza energética escondida o que no acude a los sitios a los centros de atención pues es un reto muy muy importante así como el uso de la tecnología en los hogares y también el tema de las personas los excluidos los excluidos muchísimas gracias quería dar paso ahora a Marta García de Vitoria que es la responsable de voluntariado en la fundación CEPSA adelante Marta que tal encantada de estar con vosotros y bueno me uno a las felicitaciones de mis compañeras muchísimas felicidades y enhorabuena por esos 10 años y por ese trabajazo tan valioso que hacéis de verdad enhorabuena bueno mis tres preguntas en cuanto a mi visión sobre la pobreza energética enlazando con lo que acaba de decir Sara efectivamente la pobreza energética es una de las necesidades más de las familias es uno de los motivos de exclusión social tanto la presente como esa oculta que mencionabais además son familias que se sienten impotentes porque desde su desde su desde su visión individual no saben cómo cómo abordar y cómo y cómo salir de esa de esa situación y por eso es un problema que es multifacético y involucra aspectos económicos aspectos políticos de salud aspectos medioambientales sociales por supuesto y como decía Sara requiere de un enfoque holístico para encontrar soluciones que no solo sean efectivas sino que también sean sostenibles en el tiempo porque creo que es también una cosa fundamental creo que nos encontramos en un momento de de concienciación de trabajo en red pero con muchísimo camino por delante y como bien decís vosotros es un momento de de actuar en cuanto a la colaboración de fundación CEPSA con vosotros bueno nosotros empezamos a colaborar en el 2022 y lo hicimos bajo el programa bajo el paraguas de nuestro programa de voluntario corporativo que se llamaba voluntas en esa primera edición contamos con la participación de 50 voluntarios que asesoraron a 50 familias la experiencia fue tan gratificante que no dudamos en renovar la colaboración para este año tuvimos una primera edición a principios de año con 30 voluntarios que además eran reincidentes de la de la de la edición del 22 la verdad fue un éxito y todos querían repetir sentían que se les había quedado corto y que querían repetir y ahora estamos a puntito de iniciar una nueva edición con 31 nuevos voluntarios yo no he sido voluntaria sí que he sido gestora de estas dos ediciones y sí que os puedo decir que he conocido de primera mano el testimonio de nuestros voluntarios y que todos destacan fundamentalmente ese valor de la relación directa entre el voluntario ¿me escucháis? sí, sí, te escuchamos ya, perdón nada, decía que no he sido voluntaria pero sí que he sido gestora de las dos ediciones y he podido asistir de primera mano al testimonio de nuestros voluntarios y fundamentalmente lo que destacan es el valor que sienten de esa relación directa entre voluntario y beneficiario tanto por la percepción tangible que tienen de esa utilidad como porque al final te toca el corazón yo tengo aquí apuntado algo dejadme un segundito algún testimonio en concreto bueno pues nos dicen que los voluntarios se convierten en altavoces el problema tener la oportunidad de ayudar a familias a obtener recursos y mejorar suficiencia energética pues es algo muy gratificante también están los que destacan ¿no? que pueden utilizar sus conocimientos técnicos para echar un capote que eso también pues les hace sentir satisfacción o insisto lo enriquecedor que es para ellos conocer de primera mano esa situación de las familias como retos a futuro desde mi punto de vista un poco lo que os decía al inicio los retos a futuro implican la colaboración entre todos los sectores gobiernos empresas entidades sociales el ámbito de la investigación sociedad civil etcétera para conseguirse ese enfoque integral y sostenible para las empresas que es el ámbito que más me toca al ser una fundación empresarial y además al ser nuestra fundadora un partícipe en primera persona de esta transición energética creo que para las empresas es un desafío pero es una oportunidad también y que pasa por por el desarrollo de soluciones innovadoras y sostenibles y sobre todo insisto para las energéticas que nos hemos tenido que transformar para para seguir adelante la transición energética justa fundamental a medida que avanzamos hacia esas energías más limpias y más sostenibles es esencial asegurar que nadie se queda atrás y la manera de hacerlo es una vez más lo hemos comentado a lo largo de la jornada de hoy que las soluciones que propongamos sean accesibles y que sean asequibles para todo el mundo doy un paso atrás la parte de la de la equidad de esa justicia social de analizar por qué por qué hay por qué se dan esas desigualdades que contribuyen a la pobreza energética y todas esas políticas necesarias desde ya para promover realmente la equidad y la inclusión y como mejoras para vosotros bueno pues vaya por delante que la labor que hacéis es valiosísima de verdad que para nosotros para Fundación Cepsa es un un pilar para nuestra para nuestro plan de voluntariado quizás yo desde mi punto de vista de gestor de gestora de voluntariado os diría cómo podemos hacer para que ya que le hemos dado a los voluntarios una formación muy valiosa podamos intentar extender esa participación involucrarlos de otra manera de forma más recurrente para que no se quede en una participación puntual ser como lo más eficientes lo más eficientes posibles una vez que hemos formado a los voluntarios quizá que a lo mejor esto ya lo tenéis y a mí se me escapa es posible pero tener una formación ya grabada en un entorno que sea accesible para que puedas consultarlo en cualquier momento sin tener que que depender de la sesión de formación que es necesaria porque se se resuelven muchas dudas y se hace una sesión más personalizada pero bueno quizás tener esa documentación más más al alcance y una de las cosas que más nos transmiten nuestros voluntarios es que además del impacto el impacto que siempre nos pasáis los beneficiarios directos y demás quizás tener un mayor seguimiento de las familias a las que hemos ayudado para saber bueno en qué ha quedado si realmente les ha sido útil y tener ya que se estableció ese primer contacto que valoran muchísimo poder tener pues como un cierre que se termine pero sí un seguimiento más a posteriori para bueno pues para para tener también esa esa parte no sé si me he hablado mucho o poco no no está bien está bien me he sentido ajustar al tiempo sí sí muchísimas gracias Marta tomamos nota buenos apuntes para mejorar el voluntariado para los que vengan después para vosotros y para los que vengan me gustaría dar paso ahora a otro a otro sector que es la academia a los compañeros a Roberto Barrela que es investigador de la cátedra de energía y pobreza de la universidad de comillas y a Eva María Arenas también investigadora de la misma cátedra con los que llevamos ya mucho tiempo trabajando y también nos gustaría que respondiesen a esas a esas visiones muchas gracias voy a compartir a ver muchas gracias Cecilia y buenos días a todos en primer lugar queríamos daros la enhorabuena por los 30 años de CODES que también cumplís este año y por supuesto por los 10 años del programa que hoy nos reúnen aquí en este webinar y bueno sobre todo agradeceros por la confianza que siempre habéis tenido con nosotros al colaborar con la cátedra y especialmente por el buen ambiente que siempre ha reinado en estas colaboraciones bueno ECODES ha formado parte del consejo asesor de la cátedra desde que se creó en 2018 y bueno pues casi desde el primer momento Cecilia nos comentó que tenía muchos datos acumulados por el programa de Nino Agar Sin Energía y que bueno que si se nos ocurría alguna forma de utilizarlos eso sí anonimizados para cualquier tipo de análisis o modelo que estarían encantados de establecer una colaboración y bueno pues así fue nos pareció muy interesante desde los que formamos la cátedra el poder trabajar con datos reales especialmente por pertenecer en gran parte a familias vulnerables y así hicimos utilizamos la base de datos para poner en marcha modelos de cálculo de gasto energético que en ese momento ya teníamos desarrollado la parte técnica especialmente y a lo largo de los años de colaboración pues hemos ido mejorando los modelos además de incorporarlos a ENERSOC y la base de datos además nos ha servido pues como banco de pruebas de los modelos que tenemos para analizar además indicadores de pobreza energética y brevemente vamos a hablar mi compañero Roberto y yo de tres aspectos importantes en los que podemos resumir el trabajo de la universidad y la cátedra con ECODES en relación con el programa de Nino Hogar Sin Energía en primer lugar la caracterización que hicimos en 2019 de indicadores de pobreza energética sobre la muestra del programa en segundo lugar la aportación del modelo de gasto energético a ENERSOC y en tercer lugar Roberto os va a contar su experiencia con la aplicación de ENERSOC al programa de aprendizaje y servicio de la universidad entonces bueno en primer lugar lo primero vamos a ver qué pasó bueno el proyecto de caracterización de comportamiento energético de una muestra de hogares españoles bueno pues en realidad lo que hicimos fue estudiar hacer un estudio de indicadores de pobreza energética sobre la muestra que en ese momento había disponibles en la base de datos de RINOGAS sin energía que bueno un poco lo que ha contado Leire que habéis hecho o que se ha hecho este año con los datos del año pasado mejor dicho pero bueno en ese momento en 2019 que lo hicimos con lo que había disponible hasta ese momento entonces utilizamos los cuatro indicadores de aquel momento que estaba en vigor el Observatorio Europeo de Pobreza Energética y que después se incorporaron a la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética en España o sea los cuatro indicadores también de los que ha hablado Leire el retraso en el pago de facturas y incapacidad de mantener el hogar con temperatura adecuada en invierno el indicador 2M de gasto desproporcionado y el M medio de gasto insuficiente o de pobreza energética oculta entonces bueno pues como cabía esperar los resultados fueron coherentes con la composición de la muestra y obteniéndose pues valores altos en los indicadores comparados con los valores nacionales puesto que es una muestra pues con muchos hogares vulnerables entonces se evidenció que el colectivo presentaba un nivel de vulnerabilidad energético muy elevado y bueno por citar los dos resultados más relevantes lo que vimos fue que el 40% de los hogares objeto de la muestra en aquel momento declaraban problemas para mantener su vivienda a una temperatura de confort frente al 8% en aquel momento del total de los hogares españoles y la muestra y la muestra de hogares de estudio pues presentaba un indicador de gasto insuficiente pobreza energética oculta superior a la media española 55% en la muestra del programa frente al 11,76% español y luego como otro ejemplo pues queremos resaltar el aporte que hicimos a Enersoc incorporando el modelo de gasto energético que habíamos desarrollado en la cátedra de tal manera que a partir de los datos que se introducen referentes a la familia y su vivienda como los que vemos aquí en esta transparencia pues se obtiene el gasto el gasto teórico que tendría que tener la familia tanto térmico o sea en combustibles calefacción y ACS como eléctrico y esto permite a los voluntarios que realizan los asesoramientos tener una referencia de cuál debería ser el gasto energético de la familia y por tanto determinar si esta familia está consumiendo por debajo o por encima de lo teóricamente necesario y bueno doy paso a Roberto que continuará con la presentación Gracias Eva nos gusta mucho esta implementación que hicimos esta combinación de para qué se puede de la ciencia de la innovación y los datos de la investigación y ese dato del gasto energético teórico nos ha parecido increíble para poder incorporarlo en el SOC adelante Roberto Gracias y nada para demostrar que también fuimos más allá de la investigación en los últimos tres años contamos juntos con ECODES y Amas Familia un proyecto que llamamos Energía para Todos basado en la metodología de Neonogar sin energía y en el que se compone de cuatro fases principales lo primero el Leire y las compañeras de ECODES dar una formación al alumnado en cuanto a facturas al uso de herramientas de NERSOC y otros temas relacionados con pobreza energética luego la fase principal que es la fase de asesoramiento y taller en que se usa la herramienta de NERSOC que además mejorada con el tema de gasto energético teórico y se asesora a un grupo de familias atendida o por Amas Familia o otras ONGs colaboradoras y gracias a NERSOC también lo que se pudo hacer es poder entregar material de microeficiencia de manera personalizada ya no habíamos kits estandarizados para todos sino cada familia cada persona que atendía pudimos realmente satisfacer sus necesidades al menos en parte gracias a este material de microeficiencia pero también gracias al seguimiento pudimos ver como también hay mejoras en términos de cambios de factura o cambio por ejemplo de mercado libre regulado y todo esto es para decir que además que la investigación en estos términos y con datos primarios como vimos con Eva y tanto también con Leire Carlos realmente hay que ir más allá y vimos para de cara al futuro como hay muchos alumnos muchas personas que se están formando que tienen mucha gana e ilusión en poder acercarse a este mundo de la pobreza energética y quizás podemos aprovechar de este impulso de los sectores más jóvenes de la sociedad para abordar el problema de la pobreza energética aprovechando de su formación y también de su motivación y nada muchas gracias gracias Roberto está fenomenal el tema de incorporar a las personas jóvenes y su conocimiento hay mucha gente con ganas y con tiempo que también es importante teníamos dos preguntas disculpadme que vaya un poquito rápido agradezco a todos los colaboradores este impulso a seguir y estos datos para mejorar teníamos dos preguntas a las que me gustaría responder una era de Efraín que nos preguntaba si hemos visto un avance significativo si pensáis que ha habido grandes cambios en la situación general y en las prioridades desde que se puso en marcha la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética os voy a responder voy a responder yo pues nos gustaría decir que sí pero no es el caso creemos que la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética nosotros hicimos una valoración cuando estaba en el Ecuador y solamente el 50% de las medidas se habían puesto en marcha y no en toda su amplitud sabemos que en estos dos años que han pasado desde entonces se están poniendo en marcha más iniciativas por ejemplo el tema del diagnóstico y el conocimiento el IDAE está haciendo un estudio muy pormenorizado sobre cómo es la situación de las familias con medición in situ pero sí que la Estrategia en sí misma pues todo el tema de rehabilitación express pues no ha sido implementado la automatización del bono social que tampoco se ha puesto en marcha y era algo muy demandado y que ya la Estrategia lo incorporaba pero también es verdad que gracias a los Next Generation sí que se ha empezado se ha fomentado la rehabilitación integral de hogares poniendo priorizando a los vulnerables a nosotros por supuesto nos gustaría que se priorizase más y otra de las cuestiones que sí que se han puesto en marcha ha sido el tema de poder de los indicadores cosas que faltan de la Estrategia serían pues a nosotros nos parece importante que se hubiese puesto en marcha la mesa de trabajo en la que todos los sectores implicados sociales y económicos estuviésemos en ella para poder trazar estrategias conjuntas creemos que eso está pendiente y habría sido muy positivo y también una parte que contribuye con lo que comentaba Sara es había la elaboración de un protocolo de detección de la pobreza energética desde otros colectivos como por ejemplo los sanitarios protección civil etcétera creemos que la estrategia estaba muy bien pero debería haber sido implementada con mayor amplitud y mayor urgencia y la otra pregunta la comentaba Guillermo que nos preguntaba sobre cómo habíamos la estoy buscando un momento para leerla bien que no la encuentro ahora a ver si el proyecto barrio solar ha alcanzado a viviendas del parque público en alquiler si el proyecto estaba dentro los paneles fotovoltaicos estaban en el ámbito de unas viviendas de la empresa municipal de sol y vivienda de zaragoza vivienda y las familias vulnerables que han participado en el proyecto el 10% precisamente son de estas son 200 participantes 20 son vulnerables y son de las familias de zaragoza vivienda de este parque público de alquiler social y el componente solidario es que estas familias todos los participantes de barrio solar tienen que pagar una cuota mensual pero las familias vulnerables no pagan esta cuota participan de forma gratuita reciben esa energía limpia de forma gratuita y esta porque la cuota que les correspondería se reparte entre todos los beneficiarios y no sé si tenéis más preguntas vamos un poquito ajustados de tiempo creo que no había ninguna más pero sí que me gustaría dar paso para cerrar la jornada a mi compañera Charo Romero que es responsable de proyectos también en el área y que ha estado al pie del cañón en muchos de ellos adelante Charo gracias Cecilia bueno hablaré en último lugar que obliga a ser breve siempre voy a cortar pero también tiene la dificultad además añadida de que es difícil decir nada que nos haya dicho ya bueno datos ya han dicho muchos mis compañeros como ha dicho leer están a disposición de todos todas las cifras que estamos manejando de lo que hemos hecho pues voy a intentar un poco contar mi punto de vista desde la subjetividad con la que yo lo he vivido estos tiempos de mis seis años vinculada a estos proyectos desde sus diferentes abordajes es que es un fenómeno complejo que requiere una intervención multiactor para hacerle frente al final es lo que siempre decimos en ECODES en todos los proyectos de todas las áreas que trabajamos es la suma de la acción de todos de las administraciones públicas de las entidades de las empresas de los ciudadanos con una nueva gobernanza apoyándonos en la innovación y tejiendo alianzas al final siempre volvemos al mismo lugar evidentemente el ODS-1 que es el fin de la pobreza acabaría con la pobreza energética que no deja de ser una manifestación más de la pobreza y también lograr lo que dice el ODS-7 una energía limpia y asequible para todos pero bueno mientras logramos la paz mundial vamos a ir a cosas un poco más a corto y para mí algo primordial que he vivido es que hay que mejorar las viviendas de estas personas estas viviendas realmente protejan a estas personas porque no hay bono social ni hay ayuda económica que les puedas facilitar que logre que tengan la temperatura que realmente necesitan y medio ambiente que lo resista y lo que hay que hacer a corto no lo que hay que hacer ya es mejorar la cultura energética que las personas aprendan de la energía y que a través de ese conocimiento aprehendan con H intercalada el derecho a la energía que tiene que ser para todos y para todos en mi colaboración desde 2017 en el programa de un hogar sin energía he coordinado proyectos sobre todo PAES muchos PAES diagnósticos en viviendas he entrado en esas casas he prescrito rehabilitaciones express para mejorar la eficiencia energética lo que es la acción directa sobre todo en Agagón es nuestro territorio y es donde probamos las cosas y tirotamos pero no solo desde Coruña hasta Menorca desde Bilbao hasta Sevilla y Canarias he recorrido este país y he conocido a miles de personas y además les he conocido de forma individual como decía antes Sara los conoces muy bien ¿sabes cómo se llaman? ¿dónde viven? casi me atrevería a decir no sabes hasta lo que cenan porque les preguntas si usan muy a menudo el horno y cuentan lo que hicieron ayer para cenar ¿vale? bueno lo más bonito de todo es ver que además tiene resultados que no solo ahorran que aprenden realmente que entienden se les abre pero no aprenden muchas cosas ¿no? y mejoran su situación y además de estas miles de personas también he conocido a cientos de voluntarios de voluntarios y voluntarias que también nos han ayudado tanto de voluntariado ciudadano como corporativo hemos conocido a estas empresas que nos han apoyado y ha entendido ese puente entre sus trabajadores y trabajadoras y ECODES eso ha sido muy bonito y nos ha ayudado muchísimo como retos para terminar la última pregunta que hemos hecho a todos yo me planteo tres el de la rehabilitación energética de las viviendas ya hemos visto en la rehabilitación es que con poco con poco hacemos bastante y con más hacemos mucho más entonces es importante lograr sus recursos que los recursos lleguen para 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 que las familias iban en en viviendas más eficientes y mejor aclimatadas y sobre todo la problemática de las viviendas de alquiler tenemos que seguir trabajando para lograr solucionar el tema de las de las viviendas en alquiler y cómo solucionar esas viviendas esas casas familias que vivan mejor puedan hacerle frente otro reto sumar actores seguir sumando actores como he dicho desde el principio ¿vale? unos como financiadores otros como facilitadores los servicios sociales tanto de tanto de de las municipales los públicos como los de las ONG sociales tan importantes en nuestro trabajo mujeres trabajadores sociales mujeres porque la pobreza energética tiene rostro de mujer en ambos lados también en las que están peleando para hacerle gente y la sistematización de los datos para que nos permita estudiarlos sacar análisis sacar conclusiones y buscar herramientas y llegar a la solución de este problema que conseguiremos algún día entre todos nada más muchas gracias muchas gracias Charo por esa visión más cercana en el terreno pues hasta aquí no queremos nos hemos retrasado un poquito también por los cinco minutos de cortesía quería agradeceros a todos y todas vuestra participación vuestra perseverancia al que daos hasta el final también agradeceos estos retos que nos habéis lanzado que nos habéis tendido nos animan a seguir para construir estas nuevas herramientas estas nuevas puentes y alianzas para seguir haciendo frente a la pobreza energética vemos que no estamos solos en el camino y también nos animamos a todos y todas que entréis en la web que descarguéis el informe y también que uséis nuestras herramientas y las acciones que ponemos en marcha porque sin alguien que quiera implementar las acciones y que nos ayude a llegar a las familias pues nosotros no lo conseguiríamos a la vista está que de 15 hemos llegado a 20.000 gracias a todos y todas vosotras así que sin más muchísimas gracias y hasta pronto y y Gracias por ver el video.